Soy Mamano Bledo, boxeador profesional, invicto todavía, con un récord de cuatro peleas, con dos victorias por knockout. Voy contra un rival que es peleador olímpico, Lázaro Álvarez. Para mí representa esta pelea una gran oportunidad, ya que si gano esta pelea, pues se van a abrir muchos caminos por todos lados. Sería, por así como dijo Brito, noticia mundial y pues nada, vamos enfocados a buscar el knockout y sabemos que tenemos lo necesario para obtenerlo. Mi boxeo mexicano es aguerrido, es inteligente, como en todas las escuelas de boxeo, todas son diferentes. Pienso que mi mayor habilidad dentro del cuadrilátero va a ser mi inteligencia y mi pegada. Buscaremos el knockout y si no, tenemos la condición física para los ocho rounds. Les prometo un combate aguerrido, con mucha garra, mucha entrega, mucho corazón. Ahí van a ver ahora sí que la mejor versión de Bambam. Arriba Guadalajara, arriba toda la gente que está conmigo y no pienso defraudarlo. Arriba Guadalajara, arriba toda la gente que está conmigo y no pienso defraudarlo.